Pocos segundos que parecen eternos. Y finalmente asoma la superficie esta mujer. Hasta ahora, una de las pocas pasajeras del barco Estrella del Oriente que corrió esa suerte. El naufragio el lunes de esta embarcación con más de 450 personas a bordo podría convertirse en el peor accidente en la historia reciente en China. Los socorristas seguían buscando sobrevivientes en las aguas del río Yangtze este martes. Una carrera contra el tiempo. Golpean el casco y se escuchan respuestas desde el interior. Así lo informaron medios locales. Cientos de pasajeros continúan desaparecidos. Muchos eran jubilados que se encontraban de vacaciones. Otro sobreviviente en pleno rescate captado por estas imágenes de un celular. Según reportes de sobrevivientes, los pasajeros tuvieron poco tiempo para reaccionar cuando el barco comenzó a inclinarse en medio de una tormenta. En menos de un minuto estaba hundido, aseguran. Seis cuerpos sin vía fueron recuperados hasta el momento del barco naufragado. De la mayoría de los pasajeros aún no hay noticias.